Hoy ya sabéis que estoy preparando un especial de la Surface, Surface Go y Surface Pro, estos dos grandes desconocidos. Y esto que veis está grabado con la cámara Samsung 360, que no es la mejor cámara, pero que me ha permitido tomar algunos planos más o menos curiosos de lo que ha sido un viaje, un viaje al sur para pasar las navidades con la familia, y que me ha permitido llevar la Surface como único dispositivo. Un dispositivo que, si bien su punto fuerte no es tablet, pero se comporta como tablet, pero su punto fuerte, y eso sí es su punto fuerte, es un dispositivo que sirve para todo, sirve para cualquier propósito. Por ejemplo, Windows, sistema operativo totalmente completo, bueno, en este caso Windows 11, y posibilidades para conectarte, consumir contenido, pero lo más interesante, para producir contenido. Así que atentos a mi canal, Envidas en Red, en Spreaker, donde vais a poder escuchar cuál es la experiencia de usuario de la Surface como dispositivo único en movilidad. Gracias por ver el video. Gracias.